Cosa, avanza, centella, avanza, que no vamos a llegar, razonale. ¿Qué más? ¡Que me estoy poniendo bonita! ¿A quién usted va a llamar? A Luisito Vigoro para decirle que vamos la semana que viene. Saludos, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Mira, es que cosa rara, déjame decirle que ya estamos cejados, tenemos que irnos, tenemos compromiso, para afuera, para afuera. Piden de las siete cabezas, pero qué grosero es usted. No, mira, mi amor, no, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que ir para eso, ¿vale?, a promoverle el disco a nosotros. Y estamos tarde, todavía tengo que ir a buscarle el traje viejo a Londres y todo eso. A Londres y todo eso, centella. ¡Ay, quiero morir! ¡Me voy a cortar las penas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vos, bendita! ¡Vos no lo cojas así! ¡Sí, por ahí hay un montón de sitios de comida o puede irte un fafú! ¡Fafú! ¿Me quiere matar? ¡Fafú! Mira, miren lo que pasó, doña Susa, es que, es que yo acabo de terminar un cursito, eso de decoración de interior, estoy recién graduadita. ¡Sí, felicitaciones! Entonces quería, gracias, quería venir aquí a ver si me dejaban decorar las morcillas, eh, digo, las alcapurrias y eso, y el kiosco con morcillas de Navidad y todas esas cosas. Es que necesito un dinerito para las navidades y donde quiera que voy me dicen que me van a llamar después, después de Navidad. ¡Ay, bendito! Está bien, vete tranquilito, vete, yo te prometo a ti, vete, vete, yo te prometo a ti que mañana puedes venir a decorar todo esto. ¿De veras? ¡Bobby, encontré trabajo, Bobby! ¡Bobby! ¡Bobby! A ver, María, a ver, María, vámonos Susa, vámonos, que nos esperas en eso, ¿vale? Este, espérate, este está todo bien, me la apagaste la estufa. ¡Aló, gran pa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, qué estufa! Cristo amado, ventura, doce ángeles auxiliares, Johnny, por favor, por favor, estamos cerrando, vete para el infierno, por favor. ¡Johnny, bendito! Encontré un flyer, una hoja suelta y la dejé ahí. Mira, Johnny, tú sabes qué está pasando, que nosotros vamos para eso, ¿vale? Estamos ajoraditos. ¿Eso vale? Sí, vamos ajoraditos. Listen, olvídete de eso, porque ¿sabes lo que hice? Yo traje algo bueno para ustedes, yo traje un full bus loaded of tourists, que los tengo ahí abajito, los paredes. Todos esos turistas que yo traje para acá, porque este es el mejor sitio a comer, y yo les dije, los voy a meter en un tour, de un bus, y los traje para acá, para que coman en el best place of all places. Forget about the whole show. Johnny, te lo agradezco, pero estamos cerrando, tenemos prisa, tenemos un compromiso, un momentito. Don't, don't take your hands off me, ya motherfucker. What do you mean pushing me out here? I bring this business to you, and now you're pushing me out of here. What's the matter? I'm going to break your soul, you motherfucker. That's what I'm going to do. Me importa un pepino. ¿Me entendiste? No, por eso es que me importa un pepino, porque no entendí tres carambas. Ay, le dicen, Johnny, I'm sorry, Johnny. You know, tenemos que promover el CCB, porque es un... Además, tú sabes, you know how it's supposed to be going. That's another motherfucker. Yeah, I know, I know, but you have to go over there. You have to go over there. Bueno, entonces yo lo que hago es que cojo a los turistas esos, que están en la guagua. Espérense ahí, espérense ahí, no se muevan de ahí. Ay, bendito. A todos esos turistas que tengo ahí, y me los llevo para el otro sitio, este, que este... Para el otro sitio, me los llevo. Llévatelos para el nativo, olvídate. Para el nativo, para el nativo. Si los nativos son para mí, olvídate. ¿Para quién, padre? Olvídate. 50 clientes me llevo para el nativo. Olvídate, yo voy para el sobar. ¡Johnny! ¡Johnny de acá! ¡Johnny de acá! Cambiaste de opinión. No, no, no pongas el sobar de Johnny en la guagua. ¡Johnny de acá! ¡Johnny, por favor! ¡Johnny! 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 Mira, contra allá, avanza ahí. ¡Avanza ahí! ¡Avanza ahí! ¡Avanza ahí! ¡Que no llegamos! ¡Eso vale! 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 ¡Gracias!